y qué tal en este tutorial vamos a ver pues algunas funciones básicas de animación que podemos hacer en cinema en este caso voy a mostrarles cómo hacer rotar una esfera de una manera muy sencilla lo primero que vamos a hacer puede ser añadir un objeto suelo como una base y a continuación pues una esfera bien vamos a mover la esfera hacia arriba pues posicionándolo encima del suelo bien ahora vamos a seleccionar suelo y esfera clic derecho etiqueta simulación cuerpo rígido vamos por el play y ven que no hay acción alguna entonces para empezar con el procedimiento pues de rotación para nuestra esfera vamos a ubicarnos en esta en este pequeño icono cuerpo dinámico expresión y vamos a activar velocidad inicial personalizada bien aquí tenemos seis casillas vacías en la vamos a trabajar primero con las tres primeras casillas en esta casilla pues vendría a ser lo que es para el eje x la casilla del medio para el eje y y ésta vendría a ser para el eje z bien si queremos pues que nuestra esfera y empiece a rotar para esta dirección vamos a ubicarnos pues en el eje x vamos a poner un valor de 300 y nuestra esfera pues se movería para esta dirección vamos a ver play y ven como empieza a rotar ok si cambiamos pues el valor ponemos a cero y nos ubicamos en el eje z el valor de 300 obviamente la esfera pues rotaría para este lado ven ok bueno si ponemos también un valor en el eje y obviamente la esfera pues se iría hacia arriba pero como la esfera no tiene una base donde apoyarse obviamente pues simplemente va a rebotar va a ser un un rebote muy leve ok bien ahora vamos a cambiar el valor y vamos a poner primero 500 en el eje x ahora bien aquí en las tres segundas casillas pasa todo lo contrario aquí va a ser el eje z aquí el eje y y por último el eje x bien entonces si hemos trabajado en la primera casilla con el eje x aquí también tenemos que trabajar con el eje x que es al final para pues tener una rotación precisa y y bien animada aunque íbamos a poner un valor de 250 pero antes vamos a dar play para que vean pueden notar que al principio la esfera se desliza en los primeros 20 fotogramas y pues después empieza la rotación bien para evitar esto pues obviamente vamos a ubicarnos en la velocidad angular inicial esto pues nos ayudaría a que la fuerza de rotación se aplique inmediatamente al dar play vamos a cambiar a 250 en eje x y eje x vamos a dar play y pues ven como ya no nuestra esfera ya no se deslizaría en los primeros 20 fotogramas simplemente pues pasaría a rotar de una manera muy natural y pareja bien vamos a aplicar 200 fotogramas ya vamos a dar play y pues ven como ya tenemos una rotación muy natural y bueno a ver por ejemplo aquí también voy a agregar lo que sería un cubo vamos a ponerlo acá vamos a estirarlo vamos a poner este cubo cuerpo rígido y al dar play tenemos este resultado obviamente el cubo como tiene acción pues colisiona con el suelo de tal manera que pasaría a rebotar entonces para desactivar la acción para el cubo vamos a irnos a colisión en forma está en automático entonces vamos a cambiarlo en maya estática bien y al pulsar play el resultado sería este ven como pues el cubo ya estaría pues en forma estática vamos a darle al esfera una velocidad mayor vamos aquí a 1500 por 500 y bueno aquí tenemos pues la muestra de una pequeña animación muy simpática como pueden ver bueno eso es todo en lo que sería como hacer rotar una esfera bien ahora vamos a ver como hacer deslizar un objeto encima de otro en este caso pues voy a importar un suelo vamos a cambiar de modo de ventana y vamos a importar pues un plano bien este plano lo voy a convertir en una pequeña rampa vamos a rotarlo un poco vamos a ubicarnos aquí vamos a rotar así y vamos a posicionarlo pues encima del suelo vamos a crear un cubo para que sirva pues de apoyo para nuestra rampa ponemos acá vamos a subir el tamaño listo vamos a acercarnos un poco y ahí estaría bien ok ahora vamos a añadirle cuerpo rígido a estos tres elementos clic derecho etiqueta simulación cuerpo rígido vamos a cambiar pues el cubo su forma de automático a maya estática lo mismo vamos a hacer con el plano bien vamos a dar play y no hay acción alguna bien entonces vamos a importar nuestro cubo ok vamos a calarlo para reducir el tamaño vamos a cambiar de ventana y lo vamos a posicionar pues aquí un poco arriba para que pues nuestro cubo descienda y se deslice por el plano bien clic derecho al cubo cuerpo rígido y este sería pues el resultado vamos a dar play pueden ver como el cubo pues se desliza de una manera muy compleja bien vamos a poner fotograma 200 y bien el cubo se desliza se desliza y se desliza entonces también para evitar pues esto si no queremos que el cubo se deslice tanto pues vamos a variar lo que sería la fricción vamos a ubicarnos aquí mientras más porcentaje de fricción pongamos obviamente el deslizamiento del objeto será menor vamos a poner pues 70 de fricción vamos a dar play y pues verán que nuestro objeto ahí queda ya no se desliza pues de la manera en que se lo hizo hace segundos bien podemos poner también 100 bien y aquí también podemos cambiar pues lo que sería el rebote vamos a poner a 0 y pueden ver que ya nuestro objeto no daría pues este rebote como pueden ver ahí simplemente pues desciende y queda ahí bien bueno eso es todo bien ahora en este caso pues vamos a ver como animar un objeto y cambiarlo pues de tamaño o forma en pleno movimiento bien vamos a trabajar en este caso pues con keyframes o fotogramas también vamos a ver los dos tipos de fotogramas y su función bien vamos a importar pues un cubo vamos a alejar la cámara y ahora les explico este fotograma un fotograma que es el normal vamos a darle click bien para crear un fotograma esto hará pues que cada movimiento que le demos al objeto o cada pues desplazamiento hará que grave pues los pasos que estamos dando por ejemplo me explico aquí he creado un fotograma siempre vamos a crear un fotograma desde el inicio entonces vamos a irnos a fotograma 20 y vamos a mover nuestro objeto de esta manera bien vamos a dar un click para cerrar el fotograma y tendríamos pues este corto recorrido ok ahora pueden ver que cada vez que nos desplacemos un objeto vamos a cerrar este pues este trayecto con un fotograma aquí me ubico en 40 y voy a mover al fondo bien vamos a mover aquí y voy a crear otro fotograma pues para cerrar este trayecto de este modo bien ahora me ubico en 60 voy a moverlo hacia aquí voy a cerrar fotograma para cerrar el recorrido así bien ahora me ubico a 80 voy a llevarlo aquí clic me ubico aquí y me ubico perdón en 90 ok me ubico aquí y aquí arriba y voy a cerrar fotograma y tendríamos esta pues corta animación vamos a ver bien ahora como pueden ver cada clic que demos en este fotograma servirá para cerrar pues el recorrido de nuestro objeto bien ahora voy a explicarle pues lo que es el autofotograma voy a cerrar esto vamos a ver aquí bien vamos a crear un objeto cubo nuevamente y bien autofotograma pues hará que cada desplazamiento que le demos al objeto automáticamente se grave sin necesidad pues de darle otro clic como lo hemos hecho en el primer tipo de fotograma me explico aquí voy a crear un fotograma como siempre pero voy a dar un clic aquí en autofotograma para activar la acción voy a activar un fotograma y me ubico en 20 bien ahora voy a llevar el cubo aquí y verán que al soltar automáticamente se crearía el trayecto de nuestro cubo sin necesidad pues de haberle dado segundo clic al fotograma como lo hemos hecho en el primer tipo de fotograma bien vamos a ubicarnos a 40 vamos a ubicar aquí el cubo y automáticamente tenemos este resultado vamos a 60 fotogramas vamos acá a 80 aquí y por último 90 y lo llevamos arriba y este sería el resultado bien pues no hay necesidad de darle otro clic a este fotograma esto automáticamente graba nuestro nuestro trayecto o desplazamiento después de objeto de esta manera ahora para cambiar de forma nuestro objeto en pleno movimiento vamos a hacer esto voy a cerrar estos fotogramas voy a eliminarlos y bueno vamos a crear un fotograma de inicio ok ahora vamos a irnos a 20 y vamos a llevarlo esto hacia este lado bien ahora vamos a disminuir el tamaño el grosor en este caso y nos ubicamos en fotograma 40 bien lo llevamos aquí y vamos a agrandar un poco más o menos ahí bien ahora vamos a 60 fotogramas lo llevamos acá vamos a darle pues 90 grados y vamos a cambiarle pues de forma bien nos ubicamos en 80 lo llevamos aquí vamos a rotarlo más o menos ahí si y por último nos ubicamos en 90 y lo vamos a llevar hacia arriba de esta manera y vamos a calarlo a menor pues tamaño y este sería el resultado pueden ver que mediante el movimiento va cambiando la forma de nuestro objeto tal y cual lo hemos planteado bien y bueno el auto keyframe si nos sirve de mucho así pues nos evitamos de estar dándole doble click a cada pues desplazamiento de objeto que estemos creando bien y bueno eso es todo por este tutorial espero que les haya servido y nos vemos para el siguiente video que estén muy bien un abrazo no se olviden de comentar y puntuar y si están interesados se pueden suscribir que estén muy bien y hasta la próxima adiós chau 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 ¡Gracias!